Oye pana, oye pana, oye pana, oye pana, para que te muevas mami. Sueño que me lo das, y lo siento todo dentro de mí, bésame, me estoy bañando, agua fresca está entrando en mí, amor, amor. Oye pana, oye pana, oye pana, para que te muevas mami. Oye pana, oye pana, oye pana, para que te muevas mami. Tu voz, es como un canto, que me lleva en un mundo de agua y poesía, donde ni el tiempo ni el espacio me separan de tu amor, te quiero. Oye pana, oye pana, oye pana, para que te muevas mami. Oye pana, oye pana, oye pana, oye pana, ¿dónde está el grito de la chica? Te siento. Siento tu amor, como un arrocho que me baña y me da la vida y el amor. Te quiero. Bésame todo el cuerpo. Bésame todo el cuerpo. Oye pana, oye pana, oye pana, oye pana, para que te muevas mami. Oye pana, oye pana, oye pana, para que te muevas mami. El ritmo de tu cuerpo es como una sinfonía, donde el agua y la poesía hacen el amor. Bésame todo el cuerpo. Bésame todo el cuerpo. Bésame todo el cuerpo Bésame todo el cuerpo Haz que el tiempo y el espacio no existan Y que nuestros cuerpos sean como el arbusto y las hojas En armonía con el amor Te quiero La armonía de tu cuerpo, el sonido suave de tu voz Me entra en la piel Y me llega hasta el corazón 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 Y no llega hasta el corazón ¡Oye, pana! ¡Oye, pana! ¡Oye, pana! ¡Para que te muevas, mami! ¡Oye, pana! ¡Oye, pana! ¡Oye, pana! ¿Dónde está el Grito de la Chica? ¡Suscríbete al canal!